Hermanos y hermanas, paz. Si bien con ustedes, Fray José María Guerrero, este es su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la República Dominicana. Hermanos y hermanas, hoy 21 de noviembre, lunes. Entonces, aunque no logremos que se proclame oficialmente por el Estado y la Iglesia, el siglo XXI, como el siglo de la Virgen de la Altagracia, siglo XXI, XXI de enero, pero tenerlo en el corazón, vivirlo, que este siglo XXI sea el siglo de la Altagracia, que los dominicanos y las dominicanas nos empeñemos en provocar un gran salto cualitativo. En este siglo XXI, que desaparezca esa desigualdad social que tenemos, que cada dominicano tenga acceso a una salud de calidad, que cada dominicano tenga acceso a una educación de calidad, que podamos transitar en un vehículo sin que el vehículo sufra en un camino, porque está lleno de hoyos, lleno de hoyos, de piedra, educación, hermanos y hermanas, educación, salud, ecología, defenderla, proteger la madre tierra, nuestra hermana, nuestra madre. Y lo más importante, hermanos y hermanas, lo más importante, ya en una visión cristiana católica, es la santidad del pueblo de Dios. Nosotros los católicos no podemos quedarnos atrás en este salto cualitativo que queremos provocar en el siglo XXI. Una iglesia católica que por fin dé santidad canónica a la humanidad. Una iglesia católica que peregrina en la República Dominicana que por fin dé santidad canónica. Una iglesia católica profética. Y una profecía dentro y fuera, hermanos y hermanas. Esto es importante, sobre todo, lo digo de nuevo, ¿verdad? Que los pastores comprendamos esto. Desde el papa hasta el diácono son la primera jerarquía, ¿verdad? El papa, cabeza suprema y el diácono, ya la jerarquía más baja en el orden sacerdotal. Que comprendamos, hermanos y hermanas, que hay profetas en el pueblo de Dios no solamente para denunciar las injusticias y los desórdenes de lo que están fuera de la iglesia. ¿Qué sé yo? Denunciar el Estado, los políticos, los comerciantes. Denunciar que no se comportan bien. Pero también comprender que hay un profetismo dentro como el pueblo de Dios. Es importante, hermanos y hermanas, que la iglesia católica recuperemos este profetismo dentro. Y que los pastores, repito, desde el papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes y los diáconos, nos dejemos cuestionar por cualquier señal, como el pueblo de Dios. Muchos, muchos, o sea, yo suscitaba a su profeta de cualquiera. Amós, por ejemplo, era un pastor. Ese era sacerdote. Ese era mío, un muchacho. Entonces, los, y yo, claro, yo soy sacerdote, claro que me incluyo. Nos hemos revestido de una áurea que nadie nos puede cuestionar. Y si un seglar no cuestiona, hasta lo sacamos de la iglesia. No, hermanos y hermanas. Entonces, debemos recuperar en la iglesia católica el profetismo adintrar. Y ser, por ejemplo, como el rey David. El rey David se equivocaba. El rey David cometió adulterio. El rey David fue un asesino, fue soberbio, pero era humilde. Y cuando cometió su pecado y adulterio y asesinato, y Dios le mandó al profeta, él reconoce su, reconoce su, su pecado. De ser como David, nos equivocamos. Ahora, cuando Dios nos corrige, cuando Dios escoge un instrumento para corregirnos, seamos humildes, como David. Pablo corrigió a Pedro. Entonces, es importante, hermanos y hermanas, que los sacerdotes, los obispos, los cardinales, tomemos esta conciencia que el Señor puede suscitar cualquier profeta para llamarnos la atención. Recuperar el profetismo adintra en la iglesia católica. Que se nos cuestione, que cualquier seglar puede ser movido por el Espíritu Santo, como el libro de Daniel. Dios suscitó a un niño, a un jovencito, para cuestionar a dos jueces, que estaban haciendo lo indebido. Y Dios suscitó a un jovencito. Entonces, hermanos y hermanas, en esta iglesia católica que peregrina en el siglo XXI, ya está a nivel universal, ¿verdad? Que comprendamos que los pastores necesitamos profetas que nos ayuden, que nos digan la verdad, dónde estamos fallando. Y ser humilde. Repito, a mí un modelo es David. David el rey, lo máximo del pueblo de Israel, cometió sus errores, Dios suscitaba a un profeta, le llamaba la atención, y David, esto salvó a David, hermanos y hermanas. Esto salvó a David, la humildad. Él reconocía que estaba mal. Seamos humildes desde el Papa hasta el último diácono. Humilde. Y dejémonos cuestionar por la feligresía del pueblo de Dios. Y Dios suscita al profeta. Y este profetismo interno no va a dar más credibilidad para el profetismo externo. Es decir, cuestionar la estructura de los políticos, de la sociedad. Pero también vivamos el profetismo interno, hermanos y hermanas. Entonces trabajemos que este siglo XXI sea el siglo de la Virgen de la Altagracia. Cada XXI de... En el siglo XXI, cada XXI de cada mes, hagamos algo en honor a María de la Altagracia. Hagamos algo en honor de nuestra Madre, protectora a este pueblo dominicano. Que ella nos cuide, que ella nos proteja. Qué canto tan profético, magnífica. Dejera del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Que María Santísima nos ayude a recuperar la dimensión profética que María Santísima nos ayude a alegrarnos por las obras de Dios en su pueblo y en la humanidad. Que María Santísima nos ayude a vivir en santidad. Que ella nos inspire a este pueblo dominicano a salir de tanta miseria, de tanto analfabetismo, de tanta hipocresía, podredumbre. Y que seamos esa nación que Dios eternamente ha deseado que seamos. Una expresión de su reino. Justicia, paz, solidaridad, amor, alegría, servicio, kénosis, servicio kénótico, a condición de esclavo para servir a los demás. Bien, hermanos, hermanas, nos hemos extendido en la introducción. Es mejor, hay algo aún más sublime que la palabra, es la oración, es la adoración. La adoración al Verbo de Dios. Adoremos a Jesús uno y trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero tenemos con nosotros hecho pan a la segunda persona de la Santísima Divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. 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 Somejámonos, sumerjámonos hermanos hermanos, en el silencio que adora, en el silencio que escucha, en el silencio que obedece. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hoy lunes, hermanos y hermanas, dedicado al Padre Eterno, dígamosle con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser, Amado Eterno y Adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Amén. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Dios en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Amén. Amén. Amén.